¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, Yuki! Esta es Kurebas y te invitamos a escuchar. Luistra, nueva canción, tú eres. Y Kachi libera su poder en el MV de Photomagic, su nuevo comeback. El grupo Kachi debutó hace seis meses con la canción Your Turn. Actualmente su video musical ya sobrepasa 12 millones de visitas. El grupo de la agencia Front Row Records dividió opiniones, generando un debate en redes sociales. En septiembre la empresa de Kachi reveló que sus artistas se estaban preparando para hacer su primer comeback compartiendo el arte conceptual para Photomagic, segundo single de la agrupación. Hace unas horas, Nicole, Chusio, Dani y Coco de Kachi revelaron su MV de su single Photomagic, una canción que marca el regreso musical del grupo de K-Pop con sede en Londres, que ha cautivado a sus fans con esta nueva propuesta. El video musical de Photomagic es una mezcla de diferentes escenarios. En algunas tomas las chicas se divierten en un colorido club. Otras son lugares cerrados en donde muestran sus habilidades de baile y con sus encantos enamoran a la cámara. Uno de los invitados especiales en el MV fue Johnny, un famoso youtuber que mantiene una buena amistad con las idols. La canción mezcla varios idiomas incluidas las lenguas maternas de algunas integrantes, ya que el track contiene frases en inglés, coreano y las artistas decidieron incluir el español. También los looks de las cuatro celebridades fueron divertidos y con mucho brillo, haciendo referencia a la magia y a la luz. Una parte de Photomagic dice Soy el personaje principal de esta película, ardiente como el sol, alteza, respeta a tu alteza, lo que sea que digas todavía te gusto. BTS estará en los MAMA 2020 y confirma su presentación musical. Los Xenet Asian Music Awards 2020 anunciaron su primer grupo confirmado. Los MAMA 2020 han comenzado. Recientemente se dio a conocer las categorías para el show de premios de este año, así como la lista de nominados para cada una. Pero ahora se reveló el primer grupo de K-pop que se presentará en la ceremonia. BTS será parte de la line-up del evento de Mnet y las expectativas para su performance son altas. Los chicos acudieron antes a los Mnet Asian Music Awards mostrando su popularidad, pero además de cada una de las ceremonias, el grupo tuvo una gran producción para el show. Y sobre todo, han obtenido tiempo suficiente en pantalla para presentar un gran número de canciones, lo que ha despertado la curiosidad de ARMY acerca de lo que veremos este año. Aunque la votación por los MAMA ha mantenido a los fans ocupados, ahora los idols fueron confirmados como parte de los artistas invitados que brillarán sobre el escenario. Todos los ARMY querrán saber los detalles de este show. Por ahora se sabe que los MAMA 2020 se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre en Corea del Sur. BTS está nominado a varias categorías y si quieres mostrar tu apoyo por los idols, las votaciones todavía continúan. BTS es uno de los pocos artistas que siempre se han presentado en los MAMA, a diferencia de Waiji que no presentó a sus artistas en algunos años. Mientras que BTS se presentó cuando ellos no se presentaron, sin duda tienen una buena relación con los productores de los MAMA. ¿O tú qué opinas? ¿Apoyarás a BTS viendo el evento y votando por ellos en las categorías? Y Jin se convierte en una joya preciosa en fotos individuales para V. Jin le dio una fantasía elegante a ARMY. El integrante mayor de BTS aparece en un lugar apacible en las imágenes conceptuales para V. Cada día se acerca más el 20 de noviembre, una fecha muy importante para BTS y ARMY. La banda de Beat Hit regresa a los escenarios de la música con el material discográfico de V. Los idols adelantaron que este álbum es más especial, pues han encontrado mucha inspiración durante el aislamiento social. En los últimos días se han revelado las imágenes conceptuales para V. Los idols de BTS trabajan en la parte creativa, artística y de contenido para hacer la galería que adorna a su próximo álbum. V, Jimin, RM, Jungkook ya han compartido sets de imágenes donde han puesto bastante empeño y personalidad y ahora el integrante que sorprendió a las fans con su póster individual fue Jin. Las imágenes conceptuales individuales de Jin reflejan un aura elegante, tranquila y en calma. La paleta de colores que distingue el set son los tonos perla, blanco y como contraste utilizó el lila. El cuarto donde Jin aparece es iluminado por hermosas lámparas de cristal que hace en contraste con el outfit del idol quien viste una larga bata azul, camisa blanca, pantalón lila y cómodas sandalias. El audio que acompañó a este teaser individual de Jin es una explicación de su inspiración para crear un ambiente sereno y con calma. El intérprete de On comentó que dentro de esta habitación llena de gemas preciosas es que es imposible saber lo que de verdad vale la pena y que no es. Y Jungkook y Jimin de BTS son el modelo a seguir de Taehyung de TXT. Es conocido que varios artistas se inspiraron en otros para consolidar sus metas. En el mundo del K-pop hay muchos idols que son sumamente preparados en diferentes áreas y que han sido el modelo a seguir para varias generaciones. Los integrantes de BTS se han convertido en una de las agrupaciones más populares dentro del entretenimiento a nivel mundial. El grupo de Beat Hit Entertainment fue la primera boy band en su agencia. Todos los trainees y aprendices de la compañía de Beat Hit se toman como modelos a seguir quienes siempre se muestran dispuestos a ayudar a sus colegas. Recientemente Taehyung de TXT fue entrevistado para la revista The Weavers. El intérprete de Blue Hour habló sobre sus aspiraciones y proyectos que quiere concretar. También reveló que Jimin y Jungkook de BTS son su inspiración. A través de la charla para la revista The Weavers, Kang Taehyung compartió a los artistas que lo inspiran mejor cada día. El cantante de Run Away dijo que Jungkook y Jimin han tenido mucho impacto en su forma de desarrollarse como idol. El idol explicó que Jungkook tiene una voz única e inmejorable. Siempre escucha canciones del integrante de BTS. Es un ejemplo ya que el Golden Magne puede expresar una variedad de espectros de voz. Para Taehyung Jimin es un máster en el baile. El idol agregó que el intérprete de Dynamite usa su talento para mostrar sus dones de la interpretación. El miembro de TXT quedó asombrado cuando vio el performance de Filter. El idol de TXT originario del barrio de Gamnan de Corea del Sur tomó algunas ideas del show de Jimin y lo implementó en su más reciente comeback. Mientras esté disfrutando el momento y no intente bailar intensamente, creo que se verá genial. ¿Y por qué Jimin y Jungkook son los únicos que usan sus nombres reales? Es bastante difícil imaginar que los chicos no actuarán juntos con su grupo. Es incluso más difícil imaginar llamando a Jimin y Jungkook de otra forma. Pero esta pregunta de por qué Jimin y Jungkook cambiaron sus nombres sigue en la mente de los fans. Apareciendo en álbumes como Mapo de Soul Persona y Mapo de Soul 7, Jimin y Jungkook así como Jin y B se ganaron su lugar como talentosos vocalistas en el grupo de K-pop BTS. Sin embargo, hace unos 7 años estos artistas recién estaban comenzando con la banda de chicos. El mundo de los idols del K-pop es bastante común que los fans usen su nombre artístico. Aunque hay 7 miembros de BTS, solo 2 de ellos usan sus nombres reales como nombres artísticos. Estos dos miembros son los vocalistas Jimin y Jungkook. Aunque Jimin y Jungkook tomaron sus nombres reales como nombres artísticos, cuando empezaron con BTS tenían algunas opciones potenciales para nombres artísticos. Para Jimin eso significa la idea de llamarlo Baby G. Originalmente recibí un nombre artístico, así que dije que usara mi nombre real. Dijo Jimin durante una entrevista. El nombre de nacimiento completo de Jimin es Park Jimin. También utilizo mi nombre de nacimiento, pero tenía un nombre artístico. Era Sangul. Dijo Jungkook sobre su potencial nombre artístico. Desde entonces, el idol ha decidido usar su nombre de nacimiento. Aunque su nombre completo es Jeon Jungkook. Soy de Busan, Seogul en coreano. Es gaviota en inglés. Continuó. Dando más detalles sobre la opción de su nombre artístico, desde el debut de BTS, algunos de los miembros explicaron el significado detrás de sus nombres artísticos. Eso incluye a J-Hope, que quiere llevar esperanza a los fans. El único otro miembro que usa su nombre real es Jin. Este es un apodo y una versión abreviada de su nombre completo de nacimiento, Kim Seok Jin. Los otros miembros a veces usan sus nombres reales cuando se refieren unos a otros. Esto incluye a Kim Nayoon RM, Min Young Gi Suga, Kim Tae Hyun Bi, Jung Ho Seo J-Hope. Estos también son los nombres utilizados que se utilizan en los fanchans y otras presentaciones. Y Jin revela cómo surgió un cameo con Jungkook en Dash With Da. El día 22 de mayo, Suga lanzó su mixtape bajo el nombre de Agus D, titulado D2. Dash With Da es el sencillo principal del mixtape y presenta un video musical que fue lanzado el mismo día que el mixtape. En el video de Dash With Da, Jin y Jungkook de BTS hicieron un breve cameo recientemente en un episodio de YouTube. Y en Vlive con RM, Jin reveló cómo sucedió este increíble cameo. En el primer minuto del video musical de Dash With Da, Jin se encuentra con Agus D y se da la vuelta. Mientras lo hace golpea accidentalmente a Jungkook con una caña de pescar, Agus D sigue caminando mientras Jin y Jungkook comienzan a pelear en el fondo. El 24 de mayo, Jin y RM realizaron una transmisión en vivo en Vlive. Y durante esta transmisión, Jin habló brevemente sobre su cameo con Jungkook en el video musical de Dash With Da. Dijo que había dos versiones diferentes del cameo. El que usaron mostraba a Jin golpeando a Jungkook con una caña de pescar y los dos peleando. La segunda versión que no se incluyó tenía Jin y Jungkook bailando detrás de Suga de fondo. Jin también dijo que al aparecer en este video musical se dio cuenta de que no se debería dejar crecer la barba. Bit He también lanzó el episodio de BTS en el canal de YouTube de Bangtan TV el 24 de mayo. El nuevo episodio de BTS le dio a los fans un vistazo de la realización del video musical Dash With Da durante el episodio. Jin y Jungkook le contaron a los fans sobre este cameo. Somos talentos de fondo, dijo Jin. Estamos aquí como trasfondo, dijo Jungkook. No pienses en nosotros como BTS. Somos Kim Seok Jin actor y Jungkook actor. Jungkook nos rogó que estuviéramos en eso, dijo Jin. Me dijo, por favor participa, por favor, solo una vez. Mientras Jin y Jungkook estaban en el video musical de Dash With Da, J-Hope visitó el set para mostrar su apoyo a Suga. Te ves bien, le dijo J-Hope a Suga. Me veía incluso mejor ayer, respondió Suga. Y este es un vistazo al nuevo tatuaje de Jungkook de BTS. De los muchos tatuajes que cubren la mano, el brazo de Jungkook mantiene a los fans en estado de alerta cuando uno nuevo aparece. Esto es lo que pasó en el último episodio de Room BTS. En el episodio número 114, los fans notaron algo diferente sobre los tatuajes de Jungkook en la parte inferior de su brazo. Y no tenía el mismo aspecto que antes, cuando había escrito debajo de una flor ligeramente sombreada. Cuando Jungkook levantó ambas manos en el aire, hubo una nueva adición a su creciente manga de tatuaje. Como estaba sentado bastante lejos, los fans se acercaron para ver más cerca el misterioso tatuaje. Por la forma oscura del centro y la forma en la que estabas alrededor, parecía ser un pulmón rodeado de ramas de árboles para algunos. Para otros incluso parecía una mariposa desde muy lejos. Una cosa era segura. Después de echar un vistazo de la nueva pieza de tatuaje, los ARMY querían verlo mejor para verlo en todo su esplendor. Cualquiera que sea el tatuaje, todos están esperando para verlo más de cerca. ¿Qué piensas sobre él? ¿Qué piensas que parece?